Música Música tu no te lo piu cha, tu no te va en el cha antes de vos y que te la di no tumba moca tala ni no mo mocoma cara tu no enima poca sola la papilla a pena el penya tatonjara elicuete vos y para joma como a tuta tu la rota rota puna soca mono, pata pina, soca puna soca rota pula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca rota pula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca rota chata, soca mano, taricot, rota piti pa soca rota pula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca rota pula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca rota pula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca ovahoyta, hamundi de pota iku mchita tupombida, kopetishinata mowe lontina kuningamo hirona, milzika shangwemo mambo, okamarata ok monzi analisao, wenda mona kujo pena vwa mweta kienta bala, yazi pata bala, nanjengenge kinashao mene bomba da, okucheshu jahala tama shikanzu mizile te chef siku kena weta, kariko mahala jazi kalume, yazi pata eluvana eshi kupa noko, kape nauti o kuku wakapula, soca mono, kata pina, soca pina, soca pina, soca piona wakapula, soca pio, eto, omoro, te de ruta soca vwa soto luma wakashanga, soca mano, tariko, wakapiti pa soca kuta pina, toda moca, muo pata muo pato soca loi wa soto utum ra soto souu n 모두 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!